Hola, mi nombre es Anaí y soy de Guerrero y ahorita estoy disfrutando este maravilloso viaje que nos está regalando Oriflame aquí en Los Cabos. Yo ahorita me encuentro en un nivel de 9%, estaba en el 12, lamentablemente caí, pero ahorita ya voy chupiendo, así que en esta campaña me cierro al 12 otra vez. Y vienen muchos más, porque hay unos viajes que nos dan Oriflame, que me estoy dando cuenta, es lo mejor que te puede pasar. Pueden ustedes ganarse premios, viajes y demás cosas, aparte de que todo, todo esto es pagado. La empresa, además, el que nos consiente así, nos da muchísimas facilidades para poder ser parte de esta maravillosa familia. Para que ustedes necesitan apoyo o así, la empresa igual nos sigue capacitando y todo. Ahorita yo me estoy dando cuenta que hay muchísimas personas que siguen a pesar de cualquier circunstancia que quedan, otros que van, no sé, a lo mejor más rápido, otros vamos lentos. Pero así, aquí es todo, o sea, al límite te lo pones tú y trabajas a como tú decidas. Si tú dices nada más que aquí, pues eso tú estás poniendo el día. Y aquí hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades y oportunidades que nos da Oriflame. Amor Islame y hoy lo confirmo.